esta actividad. Adelante. Bienvenido, Presidente. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Ernesto Villegas Polhac, Ministro del Poder Popular para la Cultura, le da la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia y a su primera dama, la excelentísima señora Verónica Alcocer, a la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filbén 2023 para la ceremonia de bautizo de su libro Una vida, muchas vidas. La decimonovena Filbén se realiza desde el 9 hasta el 20 de noviembre de 2023 en el Laguito, Círculo Militar de Caracas, bajo el lema Leer nos reencuentra. En esta edición, la Filbén tiene a la República de Colombia como país invitado de honor con su lema Elogio de la Hospitalidad y al Estado de Amazonas como invitado especial. También se rinde homenaje póstumo a los escritores venezolanos Carmendelia Bencomo y Domingo Alberto Rangel y al dramaturgo y comunicador social Armando Carías por sus 50 años de carrera artística. La Filbén también rinde homenaje a la Biblioteca Nacional por sus 190 años y a la Editorial Badel de Hermanos Editores por su aniversario número 50. El recinto ferial está integrado por dos tarimas, seis salas y un pabellón infantil. El número de stands es nuevo, son más de 26 expositores internacionales y 67 expositores nacionales. Ahí además están los pabellones de Colombia y Venezuela. Colombia es el país invitado de honor en esta Fera Internacional del Libro de Venezuela 2023. Son más de 16.000 libros para la expoventa, son más de 14.000 libros nacionales y más de 1.000 libros internacionales. Se realizarán 590 actividades presenciales, 200 presentaciones de libros, 210 actividades entre foros, conferencias y conversatorios y 100 actividades artísticas por Venezuela. De inmediato escuchemos cómo se desarrolla esta actividad. Adelante. A continuación, himno nacional de la República de Colombia y el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Medina de Venezuela. Oh gloria ilímanse sirve, Oh bubida y mortal, El surcos de dolores, el bien que brindará, el bien que brindará. Para el bien que se siente, un lúmino total, el surcos de dolores, el bien que brindará. Se escucha la libertad sublime, derraman las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, entre cuadernas viven, comprenden las palabras del que moría en la cruz. El surcos de dolores, el bien que brindará. El surcos de dolores, el bien que brindará. Para el bien que se siente, un lúmino total, el surcos de dolores, el bien que brindará. 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 Música 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 una institución dentro del corazón de todos los venezolanos, su impacto es evidente y el hecho de que cuando nos dijeron que éramos países invitados de honor, no dudamos en participar, hay que decir el papel preponderante que tuvo el ministro nuestro de Cultura, por supuesto el ministro Ernesto Villegas, a quien le hacemos un reconocimiento público por las atenciones, por la hospitalidad, la generosidad, la oportunidad en estos 10 días de intercambiar saberes, opiniones, conocimientos, una delegación cultural por parte de Colombia muy, muy grande, aquí nos acompañan algunos de ellos, la maestra Teresita Gómez, pero aquí ha estado también el poeta J. Mario Arbeláez, Juan Manuel Roca, poetas indígenas nos hicieron un recital muy bonito hace ocho días, entonces como embajador de Colombia agradecerles infinitamente, vinimos a escuchar al presidente, no al embajador, entonces les doy la más cordial bienvenida y estaremos aquí, profundizaremos, hay muchas tareas derivadas de esta FILBEN 2019, entonces muchísimas gracias, muy amado. Muchas gracias señor embajador. Señor, sea bienvenido señor presidente Gustavo Petro Urrego, primera dama de Colombia, Verónica Alcócer y toda su distinguida delegación con su canciller Álvaro Leiva al frente, quiero agradecerle sinceramente al señor presidente, al señor embajador, a todo el equipo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia por la brillante participación de Colombia como país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 19. Decíamos que Colombia venía con todo para desafiar a los nuestros aquí en Venezuela y vino Colombia con todo y también Venezuela vino con todo. Una feria abierta al público señor presidente, aquí no se cobra entrada, todo lo contrario, más bien colocamos un sistema de autobuses para facilitar el acceso de nuestro pueblo a estos espacios hermosos del círculo militar de Caracas. Hemos tenido 18 ferias anteriores, una creación del comandante Hugo Chávez, que tenían un pabellón infantil y esta es la primera vez que un pabellón infantil contiene una feria, porque estos espacios hermosos del círculo militar en el laguito están primordialmente disponibles para las niñas y los niños. Hemos construido un barco en las riberas de este laguito que evoca a la batalla naval del lago de Maracaibo, de la cual este año se cumplen 200 años y que hermana, hermana, como la hermana toda nuestra historia, a Colombia y a Venezuela. Estamos dedicando la feria, señor presidente, además de Colombia, por primera vez a un estado de Venezuela como estado invitado especial. En este caso, el estado Amazonas, nuestro estado de fundamental población y origen indígena, que comparte frontera con Venezuela. De hecho, la novela La Vorágine, de la que se están comenzando a celebrar los 100 años, trata sobre esa zona común, a la Colombia profunda y a la Venezuela profunda. San Fernando de Atabapo, Maroa, San Carlos de Río Negro, Elvichada, ¿cierto? Y también le estamos dedicando la feria a dos escritores centenarios venezolanos, ya fallecidos. Carmendelia Bencomo, una poeta, dramaturga, venezolana, por ahí está su hijo Luis Guillermo García, con su libro, Si me lo acercas, se lo obsequio al presidente. Cumple 100 años, Carmendelia. Lo mismo que un luchador revolucionario, siempre alzado llamado Domingo Alberto Rangel, también centenario. Y en vida a un periodista, escritor, director de teatro infantil llamado Armando Carías, que ahora, aprovecho para anunciarlo, le vamos a colocar simbólicamente una guerrera y un gorro de marino, porque se ha graduado de capitán de barco. Al instalar ese barco hermoso allí, dirigir al frente de ese barco actividades lúdicas, obras teatrales, desarrollo de presentaciones de libros para las niñas y los niños. En el transcurso de la preparación de la feria, señor presidente, viajamos a Bogotá, nos reunimos con el equipo del ministro Juan David Correa. Quiero su conocimiento que le hace el embajador Milton, porque realmente fue muy asertivo el ministro y de verdad que el resultado de su esfuerzo es notorio. Nos fuimos con él para su conocimiento a dos barriadas caraqueñas, al barrio Nuevo Horizonte, en la parroquia Sucre de Catria, Cerro Arriba, donde hay una comunidad de origen colombiano muy larga, de mucha historia, proveniente fundamentalmente de Palenque. Y también visitamos la parroquia San Agustín, que es una parroquia musical afrodescendiente. Nos llevamos a las palenqueras de Nuevo Horizonte a que bailaran con el grupo palenquero, con Viles a mí, mis amigos en idioma palenquero. Y fue verdaderamente hermoso ese encuentro con nuestra raíz afro. Somos la misma cosa cuando empieza a sonar la música y empiezan a coincidir las sonoridades, los bailes, nuestra cultura. Y en el transcurso de la organización, presidente, ocurrió el lamentable recrudecimiento de los hechos bélicos en Palestina. Y allí nos enteramos de un premio otorgado por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt a una escritora palestina, a Dania Schiebel, y que insólitamente le fue retirado el premio. Y desde Venezuela dijimos, bueno, si la Feria de Frankfurt no se lo otorga, nosotros sí. Y la incorporamos en el cuadro de homenaje de nuestros escritores homenajeados a Dania Schiebel. Y luego, más adelante, ocurrió algo todavía más trágico. Una escritora palestina, Jeba Abu Nada, se sumó a la larga lista de seres humanos sacrificados en Gaza a producto de los bombardeos contra el pueblo palestino. Y decidimos también incorporar a esa escritora palestina en el cuadro de homenaje de esta feria. Así que esta es una feria que también funciona como desagravio, como reivindicación de esas escritoras y del pueblo palestino, pidiendo la paz para todas las familias de todas las nacionalidades y de todas las religiones. No hay nada más antagónico a la cultura que la guerra. Y todavía más, si acaso el antagonismo acepta gradaciones, cosa que es imposible, el genocidio. Porque el genocidio es una escala superior de esa locura llamada la guerra. Ustedes tienen una larga trayectoria en Colombia de un conflicto armado y su propia presencia como presidente electo de Colombia. Es un dato supremo de la realidad política de América Latina y del mundo en que vivimos. Un hombre que en un momento determinado abrazó la causa de las armas y que supo transformarse y transformar la realidad colombiana para convertirse en una opción democrática para el pueblo colombiano. Y está aquí electo por los votos del pueblo de Colombia. Abriendo una puerta hacia un futuro de paz, de cambio y transformación, sin que su presencia aquí signifique desdibujamiento alguno de las especificidades y las singularidades de cada uno de nuestros procesos políticos. Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia con sus tiempos, sus singularidades, pero nos une una historia común y una voluntad, una vocación de destino también común, con respeto irrestricto por las singularidades de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos. La cultura tiene la ventaja de que avanza mucho más rápido que las burocracias. Y antes del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre nuestros pueblos, estuvimos allá en Cúcuta en un encuentro de poetas colombianos y venezolanos que se replicó en San Cristóbal, antes de que se firmara ningún papel, ningún documento. Y tenemos la esperanza cierta de que esta feria también signifique un punto de inflexión para acelerar lo que tengamos que acelerar para la integración y el diálogo cultural entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Nosotros vinimos hoy a escucharlo, Presidente, a presentar este libro. Una vida, muchas vidas. De él, ya usted nos contará, pero hay una referencia que usted hace a la importancia de la lectura en los hogares. Usted dice, palabras más, palabras menos, que si un padre lee en casa, una madre lee en casa, lo más probable es que sus hijos se conviertan también en lectores y buenos estudiantes. Palabras más, palabras menos. Citando su propio caso por su hogar. Así que yo quisiera darle la palabra, precisamente comenzando por allí, por el efecto que usted atribuye al acto de leer como agente de cambio para la sociedad. Tiene la palabra, señor Presidente, Gustavo Petro Urrego. Le transmito los saludos que ya recibió, por supuesto, de su homólogo anfitrión, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Adelante. Bueno, gracias a todas, todos. Por aquí el saludo protocolario. Un saludo especial a los representantes de los movimientos afrodescendientes. Representantes de pueblos indígenas del Estado de Amazonas. Jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escritoras y escritores. Ministro del Poder Popular de Cultura de Venezuela, Ernesto Emilio Villegas, viejo conocido mío. Embajador de Colombia ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Milton Rengifo Hernández y su esposa Diana, también viejísimo conocido mío. Embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ministra, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional de la República de Colombia. Escritores participantes en la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. A mi esposa Verónica, la pionista colombiana maestra Teresita Gómez. ¿Dónde estaba Teresita? Por allá. ¿Dónde estás? Gracias. Medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la comunidad lectora que nos acompaña el día de hoy. Bueno, digamos, este libro, escrito antes de la campaña electoral del año pasado y del año que hemos vivido, un año largo de gobierno, es básicamente el relato de una historia de muchos, de muchas, una generación entera de revolucionarios latinoamericanos, los que están de mi edad, muchos en Colombia, no están, no pueden estar, fueron asesinados, tuvieron que irse. Hubo una especie de vacío generacional cuando se hacen reuniones del progresismo en Bogotá, en algún lugar de Colombia, siempre hay una enorme diferencia de edades, un bache. O muy jóvenes, o muy viejos. Ese espacio medio prácticamente no existe. Y no existe porque fue aniquilado, literalmente, siguiendo una vieja consigna, un viejo episodio, por allá de los años 65 en Indonesia, cuando exterminaron todo un partido político, allí con unas cifras terribles, 500 mil asesinados. Partido sin armas, sin pretender hacer ninguna lucha armada. Voluminoso, el mayor partido comunista de la historia. Esa práctica se irradió a Colombia también y fue aniquilado todo un partido y con ese partido también toda una generación que marca uno de los episodios de la violencia, el exterminio de la unión patriótica y el exterminio de una generación, de la cual yo apenas soy un sobreviviente. Por eso tiene alguna importancia el libro, porque el libro es como una biságara, coge dos momentos de la historia. Uno, le llamaré muy clásico, el siglo XX, y otro que está por escribirse muy, muy libertarios, sin ataduras, que es lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Y por eso, porque mi vida y la de mi generación hace parte de esa bisagra, es que yo creo que es importante escribirla precisamente para que los jóvenes de hoy puedan mirar un poco hacia atrás una experiencia con sus fracasos, con sus éxitos, con su heroísmo y con sus cobardías, puedan escribir las páginas que sigan hacia adelante. Y nosotros podamos dejar ese testimonio, por eso somos la generación bisagra. Un testimonio hacia adelante, que tendrá que recorrer unos caminos quizás muchísimo más difíciles que los nuestros. Quizás, por lo que uno puede ver en la sociedad contemporánea. Aquí recogí una frase de José Eustacio Rivera, que siempre repito por allá. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Punto. Es un poquito ese primer signo de la generación del siglo XX, que quiso quizás, por influencia de la Revolución Cubana y en medio del contexto de la Guerra Fría, hacer una revolución. Una revolución con las armas. Ahí todavía está escrito y aún permanece esa frase, para evaluarla, la frase que decía que realmente no se puede reformar un Estado si se quiere hacer de verdad una revolución, sino que tiene que cambiarse uno por otro. Esa idea, cambiar un Estado por otro, pues toda una generación latinoamericana se lanzó a las armas. Desde el mito, desde los mitos, el Che, etcétera, hasta la realidad de lo que significaron miles de jóvenes, hombres y mujeres en las cordilleras de los Andes, en las selvas, tratando de ver el mundo, porque así fue, conectados muy intensamente con un mundo que se movía también. Es una época de jóvenes. Siempre he repetido aquí y allá, que cuando la juventud es vanguardia, lo que hay son revoluciones. Cuando la juventud es retaguardia, lo que hay son contrarrevoluciones, fascismos. Esa juventud vanguardia del entonces, 60, 70, 80, hasta ahí, pues hizo una nueva cultura, indudablemente, generó la marca de la música que se escucha en el mundial. Aún, viejitos, tocan aquellas canciones donde se inició una revolución cultural. No sólo la que explícitamente en China se llamó así, sino en todo el mundo. Una revolución cultural cuyos efectos aún no terminan. Quizás no se midió, como decía la frase, en el reemplazo de un Estado por el otro, sino que se midió por el cambio cultural de la existencia humana. Un cambio cultural que aún vivimos hoy, como los ecos, que aún marca las posibilidades del futuro. Fue ahí, en ese inicio, en donde América Latina tuvo cabida, tuvo un papel, que comenzó una época, una época que no tuvo el resultado exitoso en lo que podríamos llamar la lucha política, sino que tuvo un resultado muy exitoso en lo que podríamos llamar la expansión cultural. La libertad, la que se puso en el centro de la palabra, la que se puso en el centro del corazón. Los latinoamericanos, sobre todo aquí, los caribeños, nos gusta la palabra hablada. Hablamos más que escribir. Nos gusta la palabra escrita. Hacemos poesía. Escribimos libros de literatura. Quizás no tenemos la misma vocación que ciertos pueblos escandinavos, anglosajones, germánicos, de pensar la teoría, de auscultar la teoría, de meternos en las matemáticas, de como el viejo alemán, descubrir la lógica del capital. Quizás es una falla nuestra, porque en el fondo hay que juntar ambas cosas. Quizás a aquellos pueblos les faltó la sensibilidad nuestra. Quizás la revolución bolchevique y el socialismo congelado, la Rusia soviética, no podía desencadenar precisamente una revolución por falta de sensibilidad, quizás. Y quizás nosotros tenemos problemas por no alcanzar las posibilidades de articular una política con la ciencia, que nos parece un tanto fría, porque quisiéramos más las pasiones y los sentimientos. Quizás un señor como Carpentier, que leí en mi juventud, que es parte de algo que América Latina tiene que reivindicar con mucho gusto, es pertinente para este acto, como el boom latinoamericano, que así se llamó, el boom de la palabra hablada y escrita. Yo hago más parte de la palabra hablada que de la palabra escrita. Ese boom latinoamericano, pues puso una marca que era necesaria quizás en los entretelones de la política mundial de finales del siglo XX. Quizás la palabra escrita, la palabra hablada y la palabra pensada y reflexionada son absolutamente necesarios para construir un relato integral de los cambios del mundo de hoy. Lo que nosotros hicimos al principio fue lanzarnos con sentimientos, leer libros, leer poesía, leer novelas, leer la historia latinoamericana. En esos pueblos del Caribe nos lanzamos a hacer una revolución. Algunos la hicieron, otros nos quedamos medio en el camino. Pero bien sería dable pensar qué pasa con esas palabras, esas ideas, esas concepciones ahora en este siglo. Allá en el pasado está para la reflexión del historiador, para las anécdotas, para los cuentos, para las recopilaciones de vidas como esta. Pero lo más importante es saber ¿para qué sirve eso en el presente? ¿Qué significa eso que se realizó en aquellas décadas con armas, sin armas, cogerlas, dejarlas, hacer acuerdos, buscar democratizaciones, salir de una época de dictaduras que indudablemente es uno de los logros de esa generación latinoamericana, abandonar, hacer abandonar el mapa latinoamericano latinoamericano de las dictaduras militares y de las dictaduras civiles que se le parecían como en Colombia, abrir las posibilidades de una democracia ya para los años finales de los 80, los 90, hacer acuerdos de paz como hizo mi organización el movimiento 19 de abril, el M19, que nunca reivindicó el marxismo, aunque yo he leído el marxismo, nunca reivindicó la idea de tener una política correcta o de ser el partido de vanguardia de una clase social, simplemente quiso hacer cambios como cuando se mueve el agua estancada y los provocó, ni más ni menos si miramos estas últimas décadas de la historia latinoamericana, incluso antes del triunfo electoral de Chávez, hay un triunfo poco conocido, poco analizado, que es el de una guerrilla que deja las armas, le matan a su comandante, lo asesinan y a los seis meses se ganan las elecciones, el M19, se ganan las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, 1991, en medio, en una circunstancia en donde caían dictaduras militares, en donde empezaba a apagarse la guerra revolucionaria centroamericana y donde se derrumbaba todo el mundo soviético, una época interesante, indudablemente, pero dramática, que hacía esa guerrilla solitaria en medio de un país como Colombia, ganándose unas elecciones cuando todo lo que parecía alternativo se derrumbaba, no tenía mucho futuro, no podía ser más que un testimonio que lanzara, testimonio de ese, decía uno de esos comandantes de esa organización como una aposta que se entrega al que sigue, no podía ser más que lanzar eso, como entregar un testimonio hacia adelante, su destino estaba ya asignado por la realidad de la historia mundial, no iba a sobrevivir, había sobrevivido el combate, la guerra, la guerra de verdad, pero no iba a sobrevivir el combate de los cambios de la historia, porque la historia venía en contra, sus vientos venían en contra, se apagaba su voz apenas en un texto que todavía está, lo han contrarreformado muchas veces, la constitución de Colombia, ese país tan anegado de violencias, incluso hoy, que tiene uno de los textos constitucionales más avanzados del mundo, cómo entender incluso esa ficción política entre un texto tan avanzado, hecho por excombatientes, revolucionarios y por otras fuerzas políticas y una realidad tan conservadora, tan ligada al atraso político, tan encerrada, tratando de no mirar el mundo y cómo cambia, tan anegada por la sangre, fratricida, regada por la violencia, por muchos problemas contemporáneos. Tan paradójico fue la situación que un muchacho recién salido de la cárcel, coronel venezolano, decidió ir a mirar allá cómo era el asunto en 1994 y nos encontramos los que salíamos de la constituyente, yo no fui constituyente sino mi movimiento, yo era parlamentario ya por primera vez elegido en un congreso que no conocía muy bien cómo era ni para qué servía y el comandante Hugo Chávez que llegaba a mirar cómo había sido la asamblea nacional constituyente. Ahí hay una bisagra, no sé si frustrada, no sé si interrumpida, pero ahí hay una bisagra de la historia porque Chávez no pertenecía propiamente a la generación nuestra y creo que él resentía internamente del tema, pertenecía a otra, a otra, su fuente había sido otra, el origen de su existencia. Nosotros pertenecíamos a la tradición guerrillera de América Latina, profunda, digamos, indudablemente el M-19 hacía parte de una especie de, le dicen el heavy metal latinoamericano, de intento de revolución incluso mental de todas las estructuras y de los arquetipos que en ese momento yo le llamo eran los clásicos, pero los cuales nosotros intentábamos escapar permanentemente, creyendo que esa revolución colombiana tenía que ser muy parecida a las palabras de García Márquez, a sus mariposas amarillas, a volar, a hacer algo que no se había escrito antes, a algo que llamamos en ese momento el realismo latinoamericano, a escaparnos de lo que el viejo alemán filósofo había escrito, como si esas escrituras también fuesen una prisión. Nos escapamos y nos acabamos, dejamos el testimonio. Chávez llegó allí a mirar eso, algunas ideas habrá recogido y vino para acá y comenzó un proceso que es muy diferente y el cual hay que analizar, que ya no pertenece a las guerrillas latinoamericanas clásicas, ni al M-19, ni al Che, y hay que decirlo así, ni a Fidel Castro, así quisiéramos amarrar eso, a veces retóricamente es otra fase a la que hay que mirar con toda la aventura y la capacidad de creación que genera una nueva fase. Lo que se hicieron fueron triunfos electorales, aquí, allá, por doquier. Nosotros los veíamos por televisión, a pesar de haber entregado el testimonio, el primero, un triunfo electoral, pacífico, después de dejar las armas y hacer una constitución, pues América Latina comenzó a cambiar por todas partes, menos en Colombia. Colombia se anclava al pasado. Es más, la constitución del 91, quizás parte de eso lo escribo en el libro, la constitución colombiana aún vigente es ficción, es como un libro de García Márquez, son palabras escritas, no se aplican en Colombia. Cuando uno está con la constitución en la mano y va a una región, el Urabá, cerca a Panamá, cerca al tapón del Darien, que ahora se ha vuelto muy famoso, la realidad de la constitución escrita y la realidad real del Urabá distan kilómetros y kilómetros de distancia. En el Urabá existía una dictadura que mataba a los obreros, tres mil asesinados, uno por uno o en masacres y la constitución habla del Estado Social de Derecho. Ahí aprendimos nosotros cierta realidad colombiana, la distancia entre la palabra, la retórica y la realidad, la realidad de la muerte, del asesinato, del sobrevivir en medio del terror para tanta gente que simplemente porque el hijo había sido líder obrero o porque estaba mal ubicado en el momento menos necesario, pues murió, 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 murieron doscientas mil personas. Depende de la cifra con que uno arranque, como la Comisión de la Verdad lo ha escrito en unos volúmenes inmensos que están allí, que no quiso recibir el pasado gobierno, yo recibí. Depende de la fecha con que uno arranque. Si no se habla de quinientos mil o si no se habla de setecientos mil muertos, si es desde el nueve de abril del cuarenta y ocho, un poco antes, si yo quiero contar desde el momento de la constitución, del decreto de la constitución del noventa y uno hacia adelante, van doscientos mil muertos. Como una constitución tan democrática vive, se mantiene como un escrito en un país que ha matado decenas de miles de personas, los ha descuartizado, los ha metido en fosas comunes aquí en la frontera con Venezuela. hay unos hornos crematorios donde centenares de personas fueron quemadas, igual que los nazis, confesado por el que lo hizo, con estado, un estado cómplice de ese genocidio, por secciones no generalizables, funcionarios armados, desarmados, juntos con los, le llamamos los de la motosierra, los descuartizadores, generando ese genocidio que tiene un solo motor, una acumulación de riqueza que nos ha convertido en uno de los cuatro países más desiguales socialmente del mundo. ¿Cómo iba a florecer una izquierda ahí o un progresismo? ¿Cómo iba a florecer algo? ¿Cómo iban a haber flores? ¿Cómo se podía escribir en medio de la violencia? Algunos lo han hecho, aquí los tienen, pero un Gabriel García Márquez tenía que morir ahí, no podía florecer, igual que la constitución del 91 tenía que convertirse en letra muerte, el mismo premio Nobel de Colombia, quizás, una de las figuras más universales de América Latina, pues no podría sobrevivir, él prefirió enloquecer. Nosotros sobrevivimos, no sé cómo, incluso esa sobrevivencia no es completa. Dicen que uno de cada cinco colombianos padece, no padecemos problemas mentales, esto me lo coge la prensa y me lo vuelve un escándalo mañana. Pero, pero, son los estudios científicos de presión, angustias, pareciera que no se siente la violencia, pero entra, va construyendo el ser humano, va construyendo una cultura, la cultura es más poderosa que la política, muchas veces, generalmente, y obviamente allí sí se cimentó una cultura antidemocrática, una cultura del odio, una cultura del miedo, que es la otra cara de la moneda del odio y una cultura de la mentira, porque para tapar el que tengamos una de las constituciones más democráticas del mundo con un genocidio en donde hoy que vemos Palestina y cómo bombardean niños y niñas, pues en Colombia lo hacían todos los días, por orden del jefe del Estado, bombardear. En Colombia no es extraño, han muerto 350 niños y niñas desde el año 2000 bombardeados, claro, las cifras ya no son las mismas de Palestina, que desencadena la barbarie, pero no por nada muy buena parte de la prensa colombiana y de la política colombiana aplaudió el que se hiciera lo que se está haciendo con Palestina y el que yo saliera simplemente recordando mi pasado, recordando por qué razón nosotros nos levantamos simplemente diciendo que hay que protestar contra cualquier injusticia, ese simple hecho de decir oiga, detengan el genocidio en Palestina casi me sacan del gobierno sionista que antisemita me dijeron yo que siempre leía los libros de la insurrección del gueto de Varsovia porque me parecía una lectura muy interesante la historia del gueto de Varsovia claro, no se puede cuando uno profundiza la insurrección del gueto de Varsovia pues se encuentra la izquierda liderando en un acto desesperado la izquierda judía liderando uno de los actos más sublimes de la humanidad un grito de libertad pero ellos allí confinados ellos allí a punto de morir ellos en las últimas circunstancias en donde a un ser humano no le puede caber más sino el dejarse matar o el insurreccionarse pues allí se insurreccionaron que diría uno de esas voces si las trajera al presente y las pusieran gas pues yo las recordaba y simplemente dije como jefe del estado que ahí hay una barbarie y me cayó la mayoría del establecimiento colombiano y ahora lo entiendo por qué es que ellos estaban acostumbrados a bombardear niños y entonces no les parece anormal lo que están viviendo en gas pues esa contradicción entre la constitución que hizo el M19 pioneramente en lo que yo he denominado la primavera latinoamericana con otras fuerzas porque no fuimos únicos sino que abrimos no el escenario del partido único que era lo clásico en ese momento derrumbándose ya en la Europa Oriental y la Unión Soviética sino una posibilidad pluralista y ahí lo que puede ser una ingenuidad si se mira el gobierno mío hacia el futuro cuando lo miren desde lejos qué ingenuidad porque recordarán la primera frase de la revolución clásica es que no se puede reformar un estado sino reemplazar un estado por otro quizás acertemos quizás no veamos un poco y discúlpeme el trazo biográfico pero el hoy lo que acontece no tanto el análisis del pasado del análisis del pasado solo recordaría una frase teórica el socialismo es la propiedad del estado de los medios de producción y ahí un concepto teórico construido allá en Europa el cambio es el cambio de las relaciones de producción eso casi no cabe en la poesía ni en la literatura ni en la novela es difícil explicarlo pero si lo traigo a tiempos actuales en qué quedó ese relato las relaciones de producción o el socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción pura teoría esa teoría puesta a los ojos de hoy diría uno pues fracasó una frase me puse a leer en el COVID en Italia porque me dio el COVID casi me mata en Italia me puse a leer pues los tres tomos del Capital tuve tiempo el tercero es aburridísimo no eso es un poco de su borradora y todo metido en un libro pero ahí trataba de mirar un poco dónde podía existir una frase similar realmente no está escrita ahí no la he encontrado el 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 hombre se abstenía de definir cómo sería el futuro y lo hacía porque se consideraba un científico lo que quería era ver las leyes de lo que estaba viviendo de tal manera que todavía hoy no se ha podido sobrepasar un análisis con la profundidad que él realizó sobre el presente la lógica del capital lo traigo a cuento porque él nunca dijo que el socialismo era la propiedad estatal de los medios de producción acabo de leer ahí después de la aburrición del tercer tomo nada se parece a los libros de García Márquez que dice el modo de producción de trabajo asociado eso es muy diferente quizás esa era su idea en el siglo XIX simplemente el trabajo asociado y libre y libre pero lo dejo ahí porque quisiera ver eso que él llamaba la lógica del capital él decía el capital es como un huracán se expande no tiene límite muy revolucionario en ese sentido porque su gran motor es la tasa de ganancia la ganancia y para eso cada vez va a consumir más seres humanos usándolos como obreros cada vez más materias primas y cada vez más mercancías saldrán a cualquier resquicio del mundo porque en la realización de las mercancías se realizará la ganancia esa es su esa lógica no ha variado hoy solo que si yo la pongo en contexto con lo que estamos viviendo en estos años del siglo XXI en lo que pasa en Gaza en lo que pasa en Ucrania en lo que pasa en la economía y en la política contemporánea y en lo que entonces nos afecta si uno es un presidente de un país como Colombia pues ahí tenemos algo que quizás en el siglo XX no imaginábamos ni está escrito en la constitución ni yo lo viví en esa parte de la bisagra del siglo XX ni ningún movimiento revolucionario radical o no radical ni pacífico ni armado la crisis climática ya los científicos si sabían año 89 creo ahí tiene unas fechas un señor Janssen científico anglosajón Janssen debe ser más bien escandinavo de origen escandinavo ya lo decía él como como se nos distancia la palabra la retórica nuestra sensibilidad un poco de la ciencia exacta o de la pretensión de que hay una ciencia exacta pero Janssen que yo creo que políticamente muy poco tiene que ver con nosotros pegó un campanazo que después fue replicado al principio con baja voz hasta que la ciencia gritó y aquí este es un primer elemento que me parece fundamental para el progresismo de hoy porque en la bisagra del siglo XX nosotros creíamos que estábamos aplicando una teoría científica yo creo que si la aplicábamos una ciencia incompleta todo el accionar la táctica etcétera estaba guiada por lo que llamábamos la praxis es decir por estar iluminados entre comillas por una teoría una teoría que tenía sus complejidades sus recortes pero hoy hay una teoría teoría científica que otra vez replica por todos los rincores de la humanidad es la teoría de que al emitir gases efecto invernadero que provienen del petróleo y del carbón y aquí el petróleo ustedes tienen mucho petróleo nosotros tenemos muchísimo carbón mire como como estamos en uno de los ombligos de la problemática actual en este caribe como al emitir eso allá en la atmósfera se produce un calentamiento global dice la ciencia que puede provocar la sexta extinción incluida la de la especie humana ciencia biólogos gente de expertos en clima geólogos químicos químicos físicos etcétera matemáticos modelos inmensos en las universidades del norte explorando a través de la articulación de las variables y la correlación estadística los diferentes escenarios que traería el cambio que nos parece frágil de un grado centígrado de dos de uno coma cinco de dos punto cinco científico en las consecuencias sobre la vida en el planeta tierra la ciencia está ahí su panel de expertos miles y miles de científicos juntándose a través del trabajo libre asociado que es cerebral solo que ya no le ponemos la marca que es colaborando para encontrar lo que nos puede acontecer lo que ya nos está aconteciendo la crisis climática cambio climático le dijeron al principio cambio climático es muy suave como palabra es un cambio más de tantos no crisis apocalipsis diría la biblia colapso crisis civilizatoria de la humanidad dice el papa etcétera habría se podría otra vez llenar de libros las bibliotecas alrededor de este tema sólo que poco poco se ha ligado la ciencia y la política y el progresismo es eso o por lo menos ese era el mensaje de la época clásica de los revolucionarios del siglo XX la conjunción de teoría y práctica es decir la praxis sólo que la teoría de hoy está suministrada la tenemos la podemos leer la podemos investigar nos podemos incluso volver iruditos si nos especializamos en esas materias qué significa eso si yo vuelvo al viejo alemán que por eso fue que volví a leer en el COVID el COVID como experiencia humana está ligado a esta nueva ciencia pues los científicos de Cambridge dicen que sí que el COVID simplemente es uno de los virus de muchos que han pasado y van a pasar ligados a la crisis climática y entonces el COVID nos muestra en la práctica cómo es que podría ser la extinción de la especie humana hacia adelante claro es una campanada el COVID hizo lo que ningún partido bolchevique pudo hacer detener el capitalismo en todo el mundo un año y aún hoy pues aún hoy hay consecuencias detuvo el capitalismo como un bicho invisible y no humano no fue la no fue la teoría clásica nuestra fue un virus pero es que es un virus que va marcando la extinción así lo hayamos superado viene otro viene otro son invisibles es la cadena de la vida que se está deshilachando lo asemejo como un saco de estos así saco o este lino sacale una hebra pareciera nada y se acabó la camisa es lo que nos ha pasado una hebra pero se está acabando la camisa el tejido es el tejido de la vida ahora si yo cojo al alemán y lo articulo la ciencia de hoy casi que ninguno de esos científicos se ha leído al alemán seguro que no encuesta para hacer de la prensa pero si los vinculo en la teoría encuentro que lo que dijo el alemán alrededor de la lógica del capital la acumulación ampliada en busca de ganancias es lo que se ha reflejado en la atmósfera también como un huracán ampliado en términos de CO2 acumulado la acumulación del capital en la atmósfera es CO2 acumulado y si esto lo proyecto hacia adelante unos añitos no más pues si la lógica del capital sigue el CO2 acumulado acaba la vida en el planeta ya lo había escrito consume las fuentes de riqueza el ser humano y la naturaleza es decir la vida la lógica del capital consume la vida y entonces aquí vienen nuestros problemas prácticos de hoy y que hacemos que hace latinoamérica que hace el caribe que hace el mundo obviamente que es lo que estamos viviendo ustedes están viendo como se desbarata el derecho internacional igual que la hebrita en términos jurídicos el acumulado de la civilización humana incluso a partir sobre todo de la derrota de los nazis se está acabando ustedes son víctimas de eso decidieron bloquearlos alguien decidió bloquearlos alguien que no es nadie de aquí es de allá decidió bloquearlos y decidieron bloquear uno y otro país y poner presos presidentes y ponerle precios a la cabeza y romper completamente las normas del derecho internacional y hoy que estamos viendo como práctica delante de nosotros mismos un señor loco que se llama Netanyahu que es capaz de atraer la alianza de los Estados Unidos solamente porque el capital israelí es o solidario con el capital israelí es dueño de la banca norteamericana tengo que recoger al cantante Roger Water de 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 Pink Floyd porque ningún hotel de Bogotá lo le admite dormir ahí ¿por qué? porque decidieron vetarlo porque defiende a Palestina eso es derecho internacional eso es democracia entonces es una solidaridad a la inversa tratando de que no se diga que están haciendo lo mismo que Hitler hizo con el pueblo judío es decir que estamos ante un genocidio y que está avalado por quienes hablan y hablan todos los días de democracia una paradoja total entonces a nosotros nos califican y ellos no se dan cuenta que están matando muchísima más gente y no gente solamente sino bebés una masacre de bebés Herodes Herodes yo no sé si Herodes existe o no pero lo que estamos viendo es un Herodes poderosísimo matando y matando niños en la tierra eso no es el derecho internacional derecho internacional ha muerto le decía porque tuve la oportunidad me invitaron yo no sé por qué me invitan pero me invitaron a una cosa que llama la PEC ayer antes de ayer es un foro del pacífico entonces los pueblos del pacífico no todos es un club exclusivo nosotros llevamos 28 años pidiendo que nos que seamos miembros plenos y no Colombia no les parece ustedes solo invitan a Colombia ustedes me invitaron allá está Chile Perú México Estados Unidos Canadá y se va uno por el otro lado Australia Rusia China Japón mejor dicho y todos así sentaditos en una mesa yo dije miércoles eso va para mi libro ahí está en el curubito del poder mundial que es obviamente la olla del pacífico nosotros los pobres los países es más el pacífico colombiano es la parte más pobre de toda la olla del pacífico ¿saben por qué? porque en el pacífico colombiano que es selvático la selva más biodiversa del mundo llegaban los negros esclavos escapados a hacer sus aldeas y la oligarquía blanca esclavista se vengó no adelantando la región entonces cuando ustedes observen todo el litoral pacífico en todos los continentes encuentran que la región más pobre de todo el litoral es el pedacito colombiano porque es una venganza racista contra el pueblo negro que trajeron a la fuerza a Colombia pero decidió liberarse bueno en ese curubito estuve yo sentado y les dije usted iba a preguntarme o yo estoy hablando dije que la palabra escrita y la palabra hablada le quiero preguntar presidente si en esa reunión le dieron café le dieron café porque aquí tenemos café venezolano y quisiera ofrecerles porque esta conversación está muy interesante ¿verdad? entonces a ver si le servimos café venezolano a la audiencia y si queda uno nos lo traen a nosotros también ¿verdad? señor embajador y un agüita ¿verdad? perfecto y aprovecho la interrupción para informar que estamos siendo transmitidos a través de RTBC señal Colombia la señal de la paz allá en la hermana república además de los medios nacionales Telesur venezolana de televisión los medios del sistema público venezolano el canal cultura venezuela en la página filven.com tiene la palabra de nuevo Gustavo Petro me están esperando ya en este momento entonces lo que quería decirles esa reunión les dije porque si si el pueblo colombiano me dio la oportunidad de ser presidente es palgo y si tengo a los poderes mundiales sentados a tres metros de mí Estados Unidos Biden el señor Xi Jinping de China y el señor había un señor representante de Rusia y el señor del Japón y el señor de Australia y el señor de Canadá pues aprovecho y les dije eso el evento era para hablar de la descarbonización yo creo que otro día hablamos de esos temas pero cómo se puede pasar a una economía descarbonizada que es un cambio de relaciones sociales de producción ese es un tema a explorar cómo se puede una economía pasar a una economía descarbonizada es decir sin petróleo y sin carbón y el petróleo es lo que ustedes exportan y el carbón es lo que nosotros exportamos cómo se puede pasar es decir cuidar la vida en el planeta si estamos en guerras si el deporte favorito es la guerra lo que estamos viviendo es guerra y barbarie la destrucción incluso de acumulados de la civilización humana en las que participó los mismos líderes del capitalismo estamos viendo cómo se derrumban es un episodio que está ancrado al derrumbamiento de la vida en el planeta o sea lo que estamos viviendo no es coyuntural no es un simple loco votando bombas por sus ideas es el derrumbe del derecho internacional es la ley del más fuerte se junta con el fentanilo estábamos precisamente en la ciudad de San Francisco que es la ciudad donde mejor se puede ver el efecto del fentanilo en la sociedad norteamericana ese análisis de esa droga química que viene dicen que de China pero que ya habían legalizado en Estados Unidos la droga de la muerte no es la marihuana de los hippies que usaban entre otras para generar la nueva cultura la alternatividad contra la guerra de Vietnam no es la droga del neoliberalismo que es la cocaína hecha en Colombia y en expansión la droga de la muerte la gente que toma eso ya no está ni para competir ni para pasarla chévere ni para hacer ni oír música es para morirse si uno coge ese malestar de la cultura que hay que llamarla así esa droga que seguro tendrá otras parecidas coge el derrumbe del derecho internacional coge el genocidio visto indirecto y en línea que piensa un joven hoy tener hijos lo que podría llamarse la reproducción de la vida es posible estamos viviendo los sentires la cultura de la extinción y entonces ¿cuál es el papel de la política en este momento? de los líderes es un interrogante que me hago ¿cuál es el papel del progresismo latinoamericano? insistir que esta economía se basa en petróleo y carbón y gas que ese es nuestro papel en el mundo o tenemos que reubicarnos completamente como pueblo caribeño y como pueblo latinoamericano latinoamericano esa palabra latino está muy mal puesta porque es que nosotros somos latinos indígenas negros árabes los primeros conquistadores españoles las tropas españolas que llegaron por lo que hoy es Colombia y aquí eran los moros del sur de España por eso tenemos cultura muy ligada al pueblo árabe quizás olvidada pero está ahí y ese tipo digamos ¿cómo nos portamos hoy? ¿cuál es el papel de la izquierda? ¿cuál es el papel del progresismo para ponerlo en términos más generales y el de América Latina en un mundo que vive la extinción y la crisis climática y yo creo que aquí estos libros por los cuales nos juntamos nos muestran un camino en general sin que sus autores estén de acuerdo entre sí ni con nosotros ni se trata de eso es el camino de la vida la política de la vida es la que se vuelve hoy una política revolucionaria la política la política de la vida es un concepto que viene debió haberla descubierto un caribeño eso lo dejamos en la investigación pero la trajo un francés Foucault le llamó biopolítica quizás alguien esté detrás de ese término antes que Foucault él la vio como lo contrario lo vio como la manipulación desde el poder de la vida y lo calcó de los nazis lo estudió de los nazis como el poder puede manipular la vida y convertir la biopolítica en una tan autospolítica pero bueno hoy nosotros somos podríamos ser a escala mundial la posibilidad de construcción de una política de la vida lo cual implica integrar la humanidad lo cual implica pensar Latinoamérica o como queramos llamarla en este nuevo contexto no es como se reemplaza un estado por otro la teoría clásica es como logramos ahora juntar la humanidad para imponer la vida en el planeta tierra es capital versus vida alguien diría clásicamente y me discutiría no es capital contra proletariado es el capital contra la vida y esta vez no es la clase obrera la que está en la antígona del capital es la humanidad la que está en la antígona contra el capital luego esto hay que traducirlo en política política concreta como Venezuela puede ser una Venezuela sin petróleo no porque no haya petróleo sino porque lo dejamos de usar como Colombia y miren los problemas que he tenido puede ser una Colombia sin carbón y sin petróleo 60% de nuestras exportaciones pensar eso ya es pensar una revolución un nuevo país un país diferente una humanidad que se asienta en ese país en ese territorio que se vuelve diferente porque se vuelve un amante de la vida de la existencia la reproducción de la vida hay un marxista entre otras costarricense de origen alemán que murió hace poco que ya lo había escrito es interesante por eso porque él desde su influjo alemán quería la teoría pero en su existencia costarricense pues estaba en la explosión de la vitalidad y entonces al juntarse esas dos cosas generó digamos una literatura que es importante leer hoy porque él establece que el cambio tiene que hacerse como una reproducción de la vida no como una reproducción del capital sino como la reproducción de la vida como eje central de la nueva política en nuestros países bueno yo ya me playé lo suficiente quería mirar esta bisagra entre lo que pensábamos cuando éramos jóvenes todavía somos relativamente jóvenes y lo que pensamos ahora en medio de una humanidad en crisis gracias por haberme escuchado muy amables invitamos a las autoridades a proceder con el bautizo del libro una vida muchas vidas sí mientras van subiendo las autoridades para hacer el bautizo del libro compartimos algunos algunas reflexiones y algunos datos de esta décimo novena edición de la feria internacional del libro de Venezuela un espacio para el reencuentro leer nos reencuentra el lema de esta de esta décimo novena edición de la feria internacional del libro que recibe a Colombia la delegación colombiana con el lema elogio de la hospitalidad una invitación una invitación una invitación a la lectura y a la reflexión en torno a la generación bisagra esa que dejó una gran brecha generacional entre quienes en el pasado y el presente se plantearon transformar la sociedad colombiana es uno de los temas que nos propone el presidente Gustavo Petro en este libro una vida muchas vidas una forma de nombrar y honrar a los que no pueden contarlo porque haber sido víctimas de la violencia colombiana al haber sido víctimas de la violencia colombiana se plantearon la transformación se fueron quedando en el camino este libro fue presentado antes de la campaña electoral de la campaña electoral que hizo al presidente Petro que lo hiciera en aquel momento presidente así estamos en la feria internacional del libro la fiesta del libro y la cultura más importante de Venezuela ahora invitamos a a la firma de libros por parte del excelentísimo señor presidente de la república de Colombia Gustavo Petro para recibir el libro invitamos a subir a la tarima al escritor y filósofo Luis Brito García Valentina uno por uno sí invitamos al invitamos al filósofo y escritor Luis Brito García y recordamos que la feria internacional del libro de Venezuela está abierta tendrá sus puertas abiertas con entrada gratuita hasta el lunes 20 de noviembre y acá podrán disfrutar de toda la programación de nuestra feria que nos invita a reencontrarnos a través de la literatura este año con Colombia como país invitado de honor que nos propone la maloca la maloca un espacio de encuentro político de encuentro social cultural de las comunidades indígenas colombianas nos invita a convertir este laguito en la maloca de reencuentro y basada en el elogio a la hospitalidad invitamos a Valentina Badel de Badel hermanos editorial homenajeada en esta filbén por sus 50 años de trabajo ininterrumpido está registrado la historia contemporánea venezolana a través del análisis de Domingo Alberto Rangel quizá o el editor el escritor más publicado de esta editorial nuestra feria internacional del libro de Venezuela cuenta también con una amplia oferta editorial y una programación conformada por más de 600 actividades literarias académicas profesionales artísticas y culturales 200 presentaciones de libros 210 actividades entre foros conferencias y conversatorios 100 actividades artísticas y 80 actividades en el pabellón infantil y juvenil 65 escritores internacionales provenientes de Colombia Argentina Cuba Honduras España llamamos a Luis Guillermo García hijo de la autora homenajeada por su centenario a Carmendelia Bencomo también en honor al centenario de Carmendelia Bencomo hemos disfrutado de un merecido homenaje a esta precursora de la literatura infantil venezolana la literatura para niños la literatura que invita a los niños a desarrollar y a a desarrollar y a trabajar su imaginación a partir de un lenguaje respetuoso con los niños es una de las señas de identidad de Carmendelia Bencomo una de nuestras homenajeadas ahora invitamos a Domingo Alberto Rangel hijo del autor homenajeado Domingo Alberto Rangel también es un centenario un escritor revolucionario siempre y capaz de dar cuentas de la historia contemporánea venezolana dar cuenta del pacto de punto fijo y siempre crítico ante toda la situación que vivía nuestro país y que en muchas ocasiones no tenía espacio en las editoriales más destacadas de aquel momento en el país invitamos a Denise Acosta Marimón del movimiento afrodescendiente otro de los movimientos que han logrado reivindicarse y abrirse un espacio en una sociedad que les dejaba fuera una de las voces silenciadas una de las manifestaciones fenotípicas más silenciadas en nuestra sociedad antes de la revolución bolivariana 161 escritores venezolanos y 67 editoriales nacionales todo esto todas estas personas se reúnen aquí en la feria internacional del libro de Venezuela en su decimonovena edición meivi hugeto ponce movimiento afrodescendiente la feria rinde homenaje póstumo a la autora palestina eva abunada fallecida en octubre pasado tras ataques de israel contra gaza así como a los escritores locales carmendelia bencomo y domingo alberto rangel ambos fallecidos y que llegan a su centenario violeta uribe comunidades originarias indígenas del estado amazonas estado homenajeado en esta decimonovena edición de la feria internacional del libro de venezuela después de siete años la feria amazonas llega a la feria internacional del libro trayendo una amplia selección de de textos y también de conversatorios de encuentro de productos que presentan a la región como una zona productiva de venezuela héctor reyes comunidades originarias indígenas también del estado amazona el centro nacional del libro cenal se propuso este año que la feria llegara a todos los estados del país a diferencia de otras ediciones que se hacían en algunas regiones filbén se organizará en cada estado y agregará más contenido a nivel regional la juventud presente también engerly cueva de jpsub la juventud la generación de relevo la generación que participa y también se hace eco de toda la transformación social que se está dando en venezuela la feria busca rescatar y consolidar también la producción editorial de venezuela seguimos seguimos en la decimonovena edición de la feria internacional del libro de venezuela colombia país invitado con la visita del excelentísimo presidente de la república de colombia gustavo petro ahora invitamos a las autoridades para la fotografía oficial del evento la fotografía que dará cuentas de este encuentro solidario de este encuentro amoroso con un elogio de la hospitalidad por parte de colombia y con el lema leer nos reencuentra el espacio de encuentro a partir de la literatura y de una amplia selección y programación de actividades y ahora sí señoras y señores en nombre del gobierno de la república bolivariana de venezuela se informa que ha concluido la ceremonia del bautizo del libro una vida muchas vidas por su amable atención muchas gracias es así como el presidente de la república de colombia excelentísimo señor gustavo petro bautiza su libro una vida muchas vidas en el marco de la feria internacional del libro de venezuela acompañado de su señora esposa verónica alcocer el ministro de cultura de venezuela ernesto villegas poljack y el intendentísimo señor milton rengifo embajador de la república de colombia la república bolivariana de venezuela el presidente petro afirmó ejemplares a intelectuales y representantes de los diversos sectores de venezuela de la república de la república de la república